Chicas, y este conjunto es falda blanca top negro y tatones Louis Vuitton. Estos son de punta simple, yo digo de oficina, porque estos zapatos de una ejecutiva son los ideales. Aunque duelen un poco cuando llevan un rato puesto, pero como digo yo, para estar guapa que sufrir. En fin, estamos viendo en el barrio de la ciudad, que se agrega una monta de ruedas. El barrio de las montañas de ruedas en la ciudad de Villanque, y en la ciudad de Villanque, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.